presentamos la moto de carreras especial edición de Pequecar sus principales características serían ruedas de foam para un mejor agar en superficie lisas varias luces termitente el faro vehículo tiene acelerador en el puño y pedal corta corriente aquí estaría la toma de carga como vemos equipa ruedas en ambos lados para un mayor equilibrio luces traseras asiento en polipel acolchado para una mayor comodidad luces en salpicadero botón de claxon y encender y apagar luces y las funciones serían llave de arranque de on y off botón de adelante punto muerto y atrás y un display de sonido en el que vemos conexión usb conector jack diferentes botones de subir bajar para hacer canciones y voltímetro analógico muy importante para el mantenimiento de la batería este vehículo este vehículo es de 1 a 7 años de edad y y y y y